Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuentas, echo a volar, y desde entonces aún no espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. ¿De qué día yo tanto se fue para nunca volver? Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor, que una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Yo le quería yo tanto y se fue para nunca volver. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver. La-la-la-la,la-la-la-la,la-la-la-la-la, wow, wow